Música Cuando mis palabras destruí De tu voz Fluye en mí Como un río en primavera Como aquella vez primera Cuando yo te conocí Fluye en mí Esto es esta mi alma Sanzime con tu palabra Y de nuevo a todo en mí O Jesús mi gran amor Que canción mi lema Fluye en mí Como una melodía Es que la acuerdi Me dices que me amas Y quiero decir que mi corazón Parece escuchar un poco Fluye en mí Como un río en primavera Como aquella vez primera Cuando yo te conocí Fluye en mí Fluye en mí Esto es esta mi alma Sanzime con tu palabra No hay una palabra Y de tu palabra No hay una palabra No hay una palabra Que canción mi lema Que llego en mí Y que canción mi lema Fluye en mí 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 Como un río en primavera Como aquella vez primera Como aquella vez primera Cuando yo te conoce Fluye en mí Fluye en mí Fluye en mí Como que llego en mí No hay una palabra Fluye en mí No hay otra vez Al llego en mi No hay otra vez No hay otra vez Pero eso es mi amor Porque llego en mí Fluye en mí Fluye en mí No hay otra vez Fluye en mí